Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y el día de hoy les traemos muy buenas noticias ya que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, anunció que va a haber un aumento en las pensiones para adultos mayores y niños con discapacidad en el país. Es muy importante mencionar que este ajuste se va a ver reflejado a partir del 2021 con el fin de que la inflación no afecte el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del país. La administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un aumento en el monto de las pensiones para adultos mayores y niños con discapacidad, mientras que en 2020 el monto bimestral que reciben los sectores beneficiados es de 2.620 pesos bimestrales para 2021. El monto aumentará ligeramente hasta alcanzar los 2.700 con el fin de ajustar los apoyos sociales al aumento de la inflación. Y también es muy importante mencionar que para aquellos que todavía no han recibido sus pagos, los estarán recibiendo hasta el final de este mes. Todo este mes será para que se hagan los pagos correspondientes en los municipios donde se hace de manera presencial. Pues vamos a escuchar lo que el presidente mencionó en la conferencia. Inició la dispersión de recursos para pagar las pensiones a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Ya es el último pago del año, es el bimestre noviembre-diciembre. Recuerden que a partir del 3 de noviembre hasta el día 30 de noviembre se estarán realizando estos pagos. Es muy importante no desesperarse en esa parte. Y Javier May, secretario de Bienestar, y Arianna Montiel, subsecretaria, van a informarles con las preguntas sobre estos dos programas que están ya por concluir. Esperemos que para finales del mes ya se hayan entregado todos los apoyos a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Estamos hablando de pensiones para 8 millones de adultos mayores y cerca de un millón de pensiones a niñas y a niños con discapacidad. Para hacer un poco de historia hay que recordar que este programa lo inició el mismo cuando era jefe de gobierno en aquel tiempo en la Ciudad de México o Distrito Federal como se le conocía. Así que el presidente está cumpliendo con una de sus promesas de apoyar a los adultos mayores. Como él mismo mencionó son más de 8 millones de adultos mayores que están siendo beneficiados y 900 mil menores con discapacidad de acuerdo con los datos que tiene la Secretaría del Bienestar. Prácticamente todos los periódicos están hablando del mismo tema que Andrés Manuel López Obrador dará un aumento a la pensión de adultos mayores niñas y niños con discapacidad. Estamos hablando, lo mencionamos anteriormente, lo vamos a volver a repetir. Va a haber un aumento de 2.620 a 2.700 pesos cada bimestre a partir del próximo año, es decir, a partir del 2021. De esta forma, nos despedimos en Convocatorias México y si hay una buena noticia lo vamos a volver a abordar con mucho gusto y si tienen alguna duda pueden dejar sus comentarios debajo de este video y trataré de responderles lo más pronto posible y nos vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias.